Antuvera 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 Mira que dice, mira que la tarde aquella Mira que se fue y se viene de tu casa a la Alameda Antuvera Antuvera Siempre a la verita tuya Yeah, yeah Hasta que de celos muera Antuvera Antuvera Siempre a la verita tuya Uh, yeah Siempre a la verita tuya Yeah, yeah Hasta que por ti me muera Que no bebiese en tu copa Que no muras en tu rega Que no miras en contigo las lunas de primavera ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.